Ganaremos las elecciones presidenciales de nuevo, y las ganaremos bien ganadas, pero hay que trabajar desde ahora, ya los premajunches andan lanzándose, y los vamos a derrotar, y los planes de violencia que ellos tienen, porque ellos tienen un plan de violencia, pongámonos en manos de Dios para que impida la violencia en Venezuela, pero así como reza aquello, ayúdate, que yo te ayudaré, desde ahora mismo nosotros tenemos que seguir neutralizando los planes de violencia, que ellos están cocinando, planes que vienen del imperio yanqui, que quiere desestabilizar al país para intervenirlo, incluso ya los escuálidos aquí lo pregonan, el tipo Libia pues, tipo Libia, o tipo Siria, y muchos otros países que ellos han desestabilizado, o sea, ellos siembran violencia, generan muerte y destrucción para, a nombre, o mejor dicho, a nombre de la paz, invocando el interés de ese país, invadirlo y conquistarlo de nuevo, o conquistarlo pues. Y es lo que están haciendo en Libia, produciendo una masacre allí, y ellos están bombardeando para salvar las vidas, pues fíjense ustedes el descaro, el cinismo, pero es la excusa para intervenir y tomar un país y sus riquezas, y dígame nosotros que tenemos, quiso Dios, que tuviéramos como tenemos la primera reserva de petróleo del mundo. Por eso, con oraciones y con acciones desde ahora, tenemos que no solo hacer lo que haya que hacer en el marco de la Constitución para ganar las elecciones el próximo año, pero bien ganadas, sino además neutralizar los planes violentos de este grupito de venezolanos, porque no son todos, por supuesto, los que votan contra nosotros, no, no, no. Ahí hay mucho inconsciente, hay mucho que no sabe, sino que los llevan, los conducen como un rebaño hacia los infiernos, perdónenme ustedes la palabra, y ellos no se dan cuenta que van hacia el matadero, como los trajeron aquí, ¿se acuerdan?, para que se mataran aquí con nuestro pueblo y justificar lo que luego hicieron y trataron de hacer.